¿Qué es la idea de la música? Es complicado. Y queríamos hacerlo así, o sea, que pudiéramos estar todos. Entonces, como hace un año atrás, nos decidimos como a intentarlo este año. Entonces, así yo también poder dejar hacer algunas cosas que estaba haciendo afuera y dejar una fecha así como establecida. Y justo coincidió que la cumbre nos quería meter en su lista de artistas y coincidió con otro show. Entonces, de repente, todo fue como confabulando de alguna forma positivamente para que sea en el mes de octubre. Teníamos una canción que queríamos sacar como una canción nueva. Bueno, teníamos varias y escogimos Chingale, que fue como el primero. Y eso dio pie ya como para que dijamos, ok, saquemos el sencillo, tenemos esta fecha dentro de ese mes. Y entonces hacemos como oficial que nos reunimos para tocar de nuevo, como con, digamos, con algunos meses de anticipación. Y entonces era algo que ya estaba presente de antes, pero que finalmente terminó concretándose por las fechas que nos fueron pidiendo para el mes de octubre. La verdad, como que no nos cuestionamos mucho cuál es nuestro público porque es raro, como que nos escribe mucha gente que es súper chica de edad, que no tiene nada que ver con la etapa del club que, digamos, que fue como la etapa más fuerte del club. Y, no sé, chicos de 23, de 25, que lo escuchan en sus fiestas de universidad, en una fiesta cuando ya se ponen con todo, de repente aparecen, claro, estas canciones que son más fiesteras, como Grado 3, Frívola, qué sé yo, Puta Jefe. Entonces, como que tenemos nuestro público, digamos, que es el que creció con nosotros, que es nuestra generación. Y tenemos este otro público como que no tiene nada que ver con nuestra generación, que igual quería mucho que tocaramos y siempre nos escriben que cuándo vamos a tocar, que nunca hubiera un club en vivo, qué sé yo. Entonces, yo creo que no pensamos mucho, pero yo me imagino que por la transversalidad que tiene el estilo música que nosotros hacemos, como que no tiene un público, nunca tuvo un club un público así como, este es nuestro público. Si bien como que fuimos como encapsulados un poco en el, como en la chapa de Britpop, y a nosotros sí nos gusta mucho el Britpop, teníamos un público Britpop que les gustaba, pero también había personas equis, que, no sé, señoras que les gustaba nuestra música, niños que les gustaba nuestra música, como, no tiene, porque no somos, no hacemos ni música metal, ni música punk, ni música funk, funk, como los chanchos, por ejemplo, que tienen un público, no sé, como bandas que son como un poco más exactas en lo que hacen. Nosotros como siempre, como, somos más como Queen, por decirlo de alguna forma, que nos da lo mismo el estilo. Mientras nos guste como suena una idea, la armamos, y si funciona y nos gusta, queda, aunque todos digan, no, es muy pop, no, es muy poco pop, no, es muy rockera, no, le falta más rock, ya nos da igual. Sí, no, o sea, bueno, el club, yo creo que el club se ganó un lugar en, digamos, en la, por decirlo de alguna forma, en las diez bandas como importantes que tiene Chile, y lo digo humildemente, porque así lo hemos visto a medida que ha pasado el tiempo, podemos, hemos, aunque no, aunque nos separamos y aunque no hemos seguido tocando, creo que somos de alguna forma muy presentes en, en, en el track list, en el set list de la gente que escucha música chilena. Pero no sé, en realidad no, 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 no soy yo quien, quien puede decir cuál es el lugar que utiliza, que ocupamos en Chile. Yo creo que eso se, se ve, no sé, se ve en, en cuanto, en un concierto, cómo reacciona la gente, o en la cantidad de veces que la gente escucha nuestras canciones en Spotify, y todas las, las cosas que hoy día como sirven para medir, eso, eso, eso que tú me preguntas, que es como cuál es el lugar que utiliza, que ocupamos. Yo siento que, siendo una banda que en un principio fue cuestionada por un, por un nicho muy pequeño, que eran los periodistas, y, y, y la gente que tocaba música como, como con mucha calidad, como el jazz, o la gente que hacía música más, más como, no sé cómo decirlo, como, ¿cuál es la palabra?, como ortodoxa, de alguna forma. Entonces les chocó un poco que hubiera una banda que no fuera así, que, que no fueran así músicos experimentadísimos, con, con estudios, y que tocaran súper bien, y que, como que nosotros nos, sacamos como esa esencia más del punk, que nosotros, cuando éramos más chicos, escuchábamos música punk, después música muy alternativa, como Pixis, Sonic Youth, que son músicos, músicos experimentales, son lo contrario de un músico que estudió en un conservatorio, y como que en Chile está ese momento que si eras músico, tenías que ser músico. Entonces, de repente aparece esta combinación entre músicos que no eran músicos que estudiaron música, y además, como que le, le, tuvimos el desprejuicio de hacer una canción, porque en nuestro primer disco hubo una canción pop, que era frívola, y obviamente fue la que todos conocieron, pero en realidad ese disco no era un disco pop. Tenía esa canción pop, y, y después el segundo disco tampoco es muy pop, pero las canciones que elegían como sencillo los sellos, obviamente, eran las más, las más, las que mejor pegarían con la gente según el punto de vista de ellos. Entonces, la visión que quedó era que el club fuera súper pop, y a nosotros nos daba lo mismo, porque no, no sé si es el problema o la virtud del club, es que nunca tuvimos ningún prejuicio con lo que fueran así. Sí, por ejemplo, lo mismo que pasa hoy día con Chingales, que nosotros podríamos haber vuelto con algo más parecido a lo que hacíamos, y quisimos hacer algo que no se pareciera a lo que hicimos. Entonces, realmente somos una banda muy desprejuiciada. Es que te digo que nosotros no nos guiamos tanto por cuál es la reacción del público. Creo que somos súper como, como espontáneos al momento de buscar ideas. Teníamos ideas muy diferentes de cuál podría ser este primer sencillo para sacar una canción nueva. Que eso es lo que nos importaba más que cuál sería la reacción. Tener una canción nueva y no ser solamente como, ok, vamos de nuevo a tocar todas las canciones, que está bien, que siempre las vamos a tocar y las queremos mucho, y sabemos que a la gente que le gusta el club las quiere escuchar, y siempre las vamos a tocar. Pero creo que es bueno que una banda siempre esté reinventándose un poco, y ojalá mucho, en realidad no un poco, y nosotros dentro de nuestra medida, dentro de lo posible, como no estamos juntos geográficamente, tratamos de investigar cuál podría ser una canción nueva para el club. Entonces, claro, teníamos canciones que al hacerlas eran como, ya, esta es 100% club, perfecto, tenemos esta otra, este estilo, tenemos este, ¿cuál hacemos? Y como que de repente fue la que más nos gustó nomás. Como que te digo, nuevamente como ese desprejuicio que tenemos al momento de elegir algo, de no pensar tanto en qué van a decir, qué no van a decir, les gustará, no les gustará, nos criticarán, no nos criticarán, nunca ha sido para nosotros como nuestra política pensar en quedar bien con alguien. Entonces, como que hicimos esta canción, nos gustó porque, aunque no se note, creo que tiene sentido para nosotros la evolución de una canción que es como media delirante, y eso era lo que nosotros queríamos hacer en este momento. Quizá la próxima canción va a ser, no sé, nada que ver, una canción súper Britpop en vez de esta que no es nada de Britpop. No sé, en realidad, como que no lo pensamos mucho. Escogemos la que más nos gustó, esa fue la que más nos gustó, listo. Siento que han habido momentos muy diferentes unos de otros, desde que yo me fui hace 12 años y hasta el día de hoy, como que ha pasado por tres etapas, siento yo, la evolución de la música en Chile. Como que la primera es que en un momento también perdió el prejuicio y como que la gente empezó a hacer la música que quería hacer sin que le importara si era pop, si era indie, si era rock, si era maestro, lo otro. Siento que eso fue lo primero que pasó y fue súper bueno y sano. Después, cuando viene una segunda etapa, que es cuando quiebran todas las disqueras con todos los formatos de streaming y el mp3 y bla, 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 como que de repente ya no hubo más plata en los sellos para invertir en los artistas. Obviamente, en Chile, que es un país más pequeño, menos. Entonces, los músicos de Chile tuvieron que utilizar más su creatividad y aparecieron muchos artistas que no representaban el mainstream de la música y el indie empezó a crecer, porque en realidad la música indie viene de no tener plata, con qué grabar. Y de ahí nacieron todas las corrientes indie, la gente de grabar en su casa, de ocupar tu creatividad para hacer música y que no te limite el que no te dé un presupuesto o no te firme un sello. Entonces, creo que la segunda etapa fue súper sana, eso que le pasó la crisis de los sellos, porque hizo que aparecieran artistas muy, muy buenos, con mucho talento, que tuvieron que esforzarse por tener un sonido propio y más identificable con la música chilena, como Jeppe, Javier Amena y un montón de otros que hay así, que son demasiado buenos y que levantó de alguna forma el nombre de Chile en la música y en la escena afuera. Que eso no pasaba mucho. O sea, estaba la ley que no tiene nada que ver con toda esta historia, estaba, no sé, no sé qué más, no había muchos artistas que fuera de Chile realmente pegaran. Y entonces la calidad de la música chilena creció tanto por esta crisis de los sellos, por la aparición de la música indie, por tomarse en serio tu personaje como artista y sacarle lo más provecho posible con tus elementos sin pedirle nada a nadie, que fue muy respetado afuera. Yo me he encontrado viajando que hacia ahí en países, en Europa la música chilena está súper bien estimada, también en el circuito indie de Estados Unidos también, bueno, en México los adoran, son como muy fans de la música indie chilena. Todo esto siempre en los circuitos indie. Y la tercera etapa, que yo creo que era la que le faltaba a Chile, era el mainstream. Que en Chile no hay industria musical. Porque es un país muy chico, porque está muy lejos, porque había mucho prejuicio, porque no existía una escena. Entonces, ya que se crea esta escena, yo creo que la tercera etapa es lo que está pasando ahora con Paloma Mami, con Pablo Chile, con Polima West Coast y todos estos artistas que son, claro, que chocan un poco porque siempre va a chocar lo que está funcionando. A la gente siempre le molesta que algo funcione en el momento. Y después dicen, ¡ay, que tú marcaste una época! Pero en el momento que algo funciona, como que empieza a provocar un rechazo. O sea, la gente siempre, los críticos, pero la gente disfruta más que un artista funcione, obviamente. Entonces, siento que la tercera etapa tiene que ver con algún fenómeno global, que es que hoy día tú puedes subir tu música a una plataforma y ganar dinero de esa música. Y hacerte famoso de esa manera. Ya no necesitas un sello. Claro, Paloma Mami es otro cuento porque ella la firmó un sello y ese fenómeno se exponenció mucho más aún. Pero viene de ese mismo nicho. Es como, oye, hago mi música, la subo, subo un video a YouTube, subo a Spotify mi música, pega, como Pablo Chile, por ejemplo, y ganan su plata. Tienen sus shows, empiezan a volver muy grandes en su circuito. Y creo que por fin está habiendo como una especie de industria en Chile, gracias a algo que nunca lo hubiéramos pensado, que es como que los artistas autogestionen su difusión, gracias a plataformas que antes no existían, obviamente, como YouTube o Spotify. O sea, increíble. Yo, de hecho, he hablado con Gianluca y he estado siguiendo desde que apareció su carrera y siempre lo encontré súper talentoso. Y en general, Drevkila, Paloma Mami, Polimena, West Coast, Pablo Chile, todo este movimiento es lo más fuerte. Y muchos otros que la gente aún no conoce tanto afuera o la gente que no cacha todavía mucho este movimiento. Siento que tiene una tremenda fuerza, si bien quizás no es para algunas personas lo más original, porque se parece demasiado a otras cosas como Drake, que muchos se agarraron como de una canción de Drake como que salió un estilo. Y da lo mismo. O sea, siento que hay una unión. El reggaetón, por ejemplo, que es una música que a las personas quizás en algún momento nos chocó mucho, que el reggaetón tomara tanta fuerza y se apoderara 100% de las plataformas de distribución y los sellos y todo de la industria en Latinoamérica. Puedes criticarlo todo lo que... Porque este movimiento en Chile tiene que ver con esa puerta que abrió el reggaetón. Yo siento, porque el trap es como un hermano menor que ha aparecido del reggaetón que crece y crece. Entonces siento que lo que pasó con el reggaetón de repente es que dejó de ser solamente el reggaetón como música y se transformó como ese sueño bolivariano que era imposible que se lograra realmente a través de la política o a través de cualquier cosa que tenga que ver con un gobierno y que tenga que ver con un sistema económico. Y se logró con el reggaetón. Porque el reggaetón lo que hizo es que unió a todos los países de Latinoamérica en una sola música. Y eso empezó a unir a la gente que no pertenece quizás a una elite, que siempre como para hacer música tenías que quizás tener un contacto muy importante o tener como mantenerte mientras funcionaba o no funcionaba tu música. En qué medida agarras una base y si tienes talento empieza a funcionar tu música y se empieza a unir este con el de acá, de otro país, sin necesidad de tanto viaje. Sabes, como que se globalizó Latinoamérica y se transformó como en un estilo de música que, o sea, yo vengo llegando, de hecho estuve viajando por Europa, estaba en Alemania y puro reggaetón estaba esto y de repente sonaba música latina súper buena y todo como influenciado por esa visión que logró que el reggaetón, que logró el reggaetón que la gente del mundo tuviera, que es que Latinoamérica tiene un sonido en común. A lo mejor no era el mejor sonido que todos hubieran querido, a lo mejor le faltan muchas cosas que a otros grupos les sobra, como, no sé, ritmos diferentes, solamente como un dembow y todo eso, pero da lo mismo, como que logró que Latinoamérica tuviera una identidad y como en Chile muchos se tomaron en serio ese tipo de música y el trap también, entonces ahora Chile también está teniendo como una identidad ahí. Entonces yo lo veo todo muy positivo, no lo veo como algo malo para nada. La música, excepto por Paloma Mami, la música urbana chilena todavía afuera no es tan conocida. Hay artistas que sí, pero no es así tampoco como el indie, que de repente ganó una credibilidad súper grande, como Javier Amena o Jefe, pero yo creo que Paloma Mami, por ejemplo, haya sido como haya sido que funcionó ese fenómeno, abrió una puerta gigante para que la gente vea a Chile desde un lugar mainstream, que eso nunca haya pasado, porque lo que le falta a Chile es una industria. ¿Qué es una industria? Es que los músicos, en la industria de la música hablando, la gente que hace música pueda vivir de su música, y no sea como una vida terrible, sino que pueda funcionar. O sea, yo hago música, mi música se vende, puedo vivir de mi música, sigo haciendo música y no me distraigo en otras cosas, mi música sigue funcionando, sigo vendiendo mis shows o lo que sea, y se forma una cadena donde eso es una industria, que Chile no la tiene. O sea, se pone de modo algo, después muere, y después es un recuerdo, y a veces desaparecen, a veces no. Pero no es fácil vivir bien de la música en Chile. Vivir bien, o sea, poder comprarte una casa, poder comprarte un auto. Claro, algunos lo han podido hacer. Juan Guana, que es una banda que le fue muy bien, Tiro y Gracia en algún momento. Los tres. Pero en general no existe una industria. Y creo que esta es una posibilidad súper buena de que pueda existir una industria. Bueno, yo creo que Bolíma Huesco es, si bien es africano, mitad chileno y todo esto, igual supongo que él se siente chileno, y creo que es un artista que yo presentaría fuera como algo diferente, porque es la mezcla, es como no, esa mezcla incluso interracial que él tiene, que le da como otro color y otra, le da, no sé, como un estilo muy único, y creo que a él le podría ir muy bien afuera. Y otro, bueno, obviamente yo creo que Gianluca también tiene mucho potencial. Es que hay muchos ahora como ellos, entonces tendría que investigar un poco más, pero yo creo que a ellos dos, de la música nueva que hay ahí urbana. Creo que componer. Componer es la que se me... Me gusta porque es más rápido, es más fácil para mí. Producir implica mucho más tiempo, e interpretar obviamente también mucho, mucho más tiempo. En cambio de componer es como que en un rato puedo hacer una canción, después se la puedo enviar a alguien, la produce otra persona, de repente no la tengo por qué producirla yo, y si funciona es un agrado, y entonces es como una cadena más fácil para mí, muy agradable. Y me gusta mucho componer, o sea, no hay ningún día que yo no esté componiendo algo. En general, un concepto más que nada, primero. Como buscar como una idea, o sea, que puede venir de un ritmo, o puede venir de una palabra rara que alguien dijo, o una historia que escuché, elegir como un concepto. Y de ese concepto ver cuál será la primera forma de abordar ese concepto. La célula, como me dijo una vez un productor que admiro mucho, me dijo, si tienes una célula que puede provocar que a alguien le llame la atención lo que va a hacer, el resto ya es como producirla o abrirla. Pero si no, puedes componer muy bien, pero si tu canción no tiene una célula, si no tiene algo que la haga particularmente especial a millones de canciones que hay, va a quedar ahí como otro millón de canciones. Yo, o sea, es que no te podría yo responder eso, porque yo creo que para todas las personas somos diferentes, entonces para cada persona es más difícil una parte que otra. Hay personas que componen muy bien la música, que no pueden enfrentar la letra y necesitan que alguien le ayude con la letra. Hay gente que solo hace letra, y eso es una canción, de hecho, pero no sabrían cómo ponerle música. ¿Pero en tu caso en particular? ¿Qué es lo que más me cuesta? Componer nunca me ha costado, la verdad. ¿Sale natural? Sí, sale natural. Y a veces, te digo, hay días que me cuesta más resolver una parte musical, hay días que me cuesta una letra, pero como que no hay ninguna de las dos que me pese más. Hay veces una, a veces otra, a veces me es más fácil una, otra. No tengo una que yo diga... Bueno, en el caso del club, primero, como que te di lo que hablábamos antes, que es como tenemos un nivel de enfrentar las cosas sin prejuiciarnos. Entonces, los temas de los cuales hablábamos podían ser cualquiera. Nunca nos quisimos involucrar demasiado en política, y siempre quisimos tratar de tirar muy buena energía con nuestra música. A veces hay algunas letras que critican algunas cosas, pero tratábamos incluso que esas canciones se volvieran positivas. Por ejemplo, Frívola. Frívola fue una crítica, entre comillas, a algo que nosotros observamos en ese momento a nuestros 20 años. Como esa chica que escribe esa canción, es una chica que a nosotros nos da un poco de risa en ese momento. Entonces, como la canción critica un poco a ese personaje, pero al mismo tiempo se hace cargo y como que la quiere también. Porque no la prejuiciamos, es lo que te digo. Nosotros nunca vimos las cosas pasando por un prejuicio. Entonces, te digo, cada canción es muy diferente a otra y nunca hemos tenido una temática que nosotros digamos, no, oye, a ver, espérate, no podemos hablar de eso. O solo vamos a hablar sobre esto, y de esto se tratan nuestras canciones. Es como un lugar muy cómodo para moverse el club, yo creo, creativamente hablando, por lo mismo. Porque no tenemos muchos prejuicios o mucha gente que nos limite a algo, excepto nuestro actual manager. Voy a decir literal, yo cuando estábamos empezando ese proyecto me juntaba en la sala de ensayo con ellas como para que fueran integrándose un poco más a la música y enseñándoles algunas de las canciones que ya estaban. Todavía no habían muchas letras. Y entonces, bueno, obviamente cuando llegábamos a la sala y todos se empiezan como a arreglar para agarrar sus instrumentos, lo que sea, ellas conversaban y conversaban y conversaban y conversaban. Yo las escuchaba nomás, y yo era chico igual, yo tenía 23, y ellas eran mucho más chicas que yo, pero yo también era chico. Entonces, me sentía como identificado con las cosas que ellas hablaban también, nada más que ellas hablando de un punto de vista femenino, obviamente. Entonces, me gustaba mucho escuchar sus reflexiones, cómo estaban hablando. Y ella empezó a contar esta historia de este chico que estaba, ella estaba enamorada de un chico, pero la amiga que sabía que a ella le gustaba este chico empezó a coquetear con ese chico y de repente se lo bajó, como dicen, como se lo empezó a agarrar. Y ella quedó así como, si tú sabías. Pero ella no dejó nunca de estar enamorada de ese chico, en realidad. Entonces, como que se transformó para ella en algo que ella dijo, es como una enfermedad ya. O sea, me siento mal porque es mi amiga, pero también él me gusta mucho. De ahí salió esa canción, de hecho, como que era un amor maldito.